mexicanos espero que tengan un excelente día hoy veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve y aquí nuestro buen amigo que salía de verdades que habían dado pues ausente perdido ¿Qué te parece que salía volver a hacer videos? Pues muy excelente ya cerrando el año con grandes temas Santiago Nieto dando mucho que quedar sin duda a uno de los mejores funcionarios de la cuarta transformación y ahora pues de lo que vamos a hablar ¿No? De esta investigación que está haciendo Santiago Nieto a un personaje que más adelante lo vamos a checar hemos estado viendo muy cercano al hombre de la unidad de inteligencia financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y quienes digan campechaneando ¿Por quién van? Rodrigo Medina Mora no es una persona de una administración muy lejana este hombre lamentablemente uno de los estados en donde más riqueza se produce en el país el producto interno bruto de hecho fue esto fue una promesa de meterlo a la cárcel el bronco pero el bronco no pudo entonces Medina Mora que fue en su momento el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sabía de esto de ex gobernador de hecho el Santiago Nieto les dijo este que esa que él ya había denunciado esto en reiteradas ocasiones y nunca le hicieron caso tú consideras que en esta ocasión donde el presidente de la república le da la oportunidad de investigar y barrer con toda la poderedrumbe que existe en el país se logra un cambio verdadero y se logra atrapar a este hombre si es el contrario de lo que digan el PRI el PAN Calderón estamos viendo que si están actuando o sea esto de que estén investigando a ex gobernadores que estén investigando a gente con corrupta que los incluso los meten a la cárcel los congelen las cuentas ya no es una noticia que sorprenda a todos es algo que se está está haciendo cotidiano ya en la cuarta transformación algo que muy difícilmente lo podríamos haber visto con Peña Nieto muy difícilmente lo podríamos haber visto con lo que es un Felipe Calderón no investigar corrupción de funcionarios y más que nada ex gobernadores ahora en Nuevo León que tiene un producto interno bruto del siete punto cinco por ciento y si es verdad que aportan mucho al país pero también otros estados aportan muchísimo al país no nada más en materia económica sino en recursos naturales y recursos humanos no entonces pues otro argumento más le estamos dando a todos ustedes para que le digan así a su tío el panista a su tía la panista en la cena de navidad que la cuarta transformación pues está efectivamente dando resultados una de las cosas que hay que entender es que este tipo de hecho cuando le intentaron meter a la cárcel estuvo un solo día un día y salió fue la burla de hecho el bronco que había sido su promesa de campaña quedó como un ridículo más y ya me enamora había este me enamora aquí rodrigo medina se había hecho como que ya la libre ya no me van a perseguir porque una cosa es que los investiguen otra cosa es que exista castigo coercitividad lamentablemente antes hacían el teatro de hecho con Peña Nieto capturaron a más de tres cientos capos solo diez recibieron sentencia o sea todo era show ahorita no es show vemos a a medina mora que no escribe desde el año dos mil dieciséis dos mil dieciséis y lo que lo último que puso en referencia a Enrique Peña Nieto cuál fue la acusación aunque dice Samuel García ridículo siempre echándose allí ahora sí que al bolsillo medallas que no le no le competen y el video que grabó y el video que grabó parte ridículo todo el peso de la ley al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz quien es investigado por un desvío de tres mil quinientos millones de pesos en Nuevo León lo denunciamos a Medina hace tres años pero el gobierno de Peña no hizo caso hoy sí sin el cobijo presidencial o sea reconoce entonces que Andrés Manuel López Obrador si está haciendo las cosas bien a pesar de que Samuel es un fuerte crítico ya se parece a Vicente Fox no sí a ver pone el tweet de Vicente Fox no es donde salió hoy en México si es bueno que podamos invertir nosotros los japoneses algo así no o que China iba a invertir o sea Vicente Fox hay que analizar bien ahí está el atractivo que posee México para inversores extranjeros sigue siendo alto por la competitividad eficacia y calidad que tenemos los mexicanos la alianza centro bajía occidente prueba de ello no y es que dice que los inversionistas japoneses están interesados en invertir en México ustedes creen que Vicente Fox va a andar twitteando eso si no lo estuvieran investigando a él también igual que Rodrigo Medina no es que el miedo no andan burro campe Fox Fox también tiene mucha cola que le pisen pues Fox Claudio X González ahorita está Samuel García detractores de la 4T desde un principio hoy pareciera que alaban aunque a Samuel le cuesta trabajo no como diciendo hoy sin el cobijo presidencial no Samuel hoy gracias a Andrés Manuel López Obrador que puso a Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera se están haciendo bien las cosas porque esta investigación es gracias a que existe un ángel de la justicia en la unidad que se dedica a investigar los desvíos de recurso en donde se va la lana el billete al crimen organizado a políticos que están en funciones a expolíticos no importa qué tan lejos te vayas y te vas a Andorra o te vas a Canadá te van a investigar te van a investigar y hay quienes dicen miren esta es la portada cosa que no se veía antes tú crees que en esta ocasión sea el efecto dominó cae este y empiezan a caer una serie de gobernadores pues Santiago Nieto la semana pasada acuérdate que anunció que había tres ex gobernadores que estaban siendo investigados y hoy se confirma que hay uno no Rodrigo Medina faltan otros dos y quién sabe quiénes más en este dos mil veinte que viene que va a ser un gran año va a ser uno de los mejores años que hemos tenido de hecho son más de cinco mil millones que lleva Santiago Nieto recolectado de este ardo trabajo de investigación porque recuerden ustedes que no sólo recuperar el dinero es enfocarlo a actividades productivas o necesidades de primera línea llámese en Oaxaca que uno de los estados más pobres del país al igual que Chiapas y Guerrero es donde existe la secretaría para devolverle al pueblo lo robado en las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador delante de los mexicanos reparte este dinero donde se requiere más el hecho de Medina Mora con tres mil quinientos millones dirán oye cape pero ya se gastó el dinero bueno recuerden ustedes que existe la extinción de dominio extinción de dominio no importa si le dio el dinero a su suegra a su suegro a su shum tiene que devolverlo y es que no nada más está involucrado él no es la única persona no Santiago Nieto bueno la unidad de inteligencia financiera presentó campe la lo que es la denuncia ante la FGR ya formal todo no este ya es el anuncio formal pero no nada más es Humberto Medina no nada más es el el exgobernador perdón también está el papá del exgobernador Humberto Medina no nada más Rodrigo Medina su papá Humberto Medina también está su hermano Alejandro pues Medina no y Francisco Cienfuegos quien fue él pues coordinador de la bancada priista en el congreso local pues allá de Nuevo León entonces o sea para que vean que cuando un corrupto roba no puede actuar de este solitario no tiene que haber tiene que haber ahí este una un círculo de personas que lo ayudan. Dice Felipe Calderón que no es así que él no vio a Genaro García Luna que que seguramente lo hacía escondidas tú crees. Supuesto que no si estamos viendo que aquí por favor estaba el papá el hermano estaban los amigos metidos en este acto de corrupción imagínate tú crees que García Luna solito sin que Felipe Calderón se enterara eh actuó solo por supuesto que no por favor eso cuéntaselo no sé a alguien que un niño a un niño por favor. Que cree todavía en Santa Claus es es el verdaderamente tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto ahora resulta que estos tipos no sabía Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray que estuvo en la Secretaría de Hacienda también José Antonio Mitcuribreña y eso que quería ser presidente de la república imagínate que se había dicen que íbamos a estar mejor con el PRI con el PAN háganme el bendito favor era pura tapadera de hecho la constitución bueno las leyes que se modificaron en esta ocasión sobre la corrupción ¿Quién las hizo? La actual administración. Andrés Manuel la cuarta transformación este efectivamente ¿No? Imagínate un meade que hubiera ganado la presidencia no hubiéramos visto este tipo de cosas a todas las cosas buenas que son muchísimas más son como el 95% de aquí la cuarta transformación que han salido no los hubiéramos podido ver jamás si no hubiera habido este cambio de mentalidad que tuvo el pueblo lamentablemente lamentablemente tuvimos que esperar mucho tiempo yo creo que si Andrés Manuel hubiese gobernado en dos mil seis México sería otra cosa porque pues en ese entonces estaba Cantaré la perra del golfo dando dos millones de barriles había excedentes petroleros había mucho mucho por qué hacer pero pues yo creo que en ese momento no había las benditas redes los medios de comunicación tradicional empezaron con eso de que AMLO era un peligro para México y lamentablemente el fraude electoral del Instituto Nacional Electoral que hoy también anda llorando por el recorte económico que se les está dando esto era para que lo viésemos desde hace mucho tiempo pero bueno tiempo al tiempo llegó llegaron las cosas y gracias por ver el video algo que tengas que decir que esa pues muchísimas gracias a este campe por estar aquí este por invitarme y un saludo a toda tu audiencia que tengan un excelente año nuevo un excelente domingo que descansen y nos vemos a la próxima pues cuídense mucho señores denle me gusta este video yo soy campechaneando yo soy que es ahí a verdad es les invito a ver el próximo video